Se extendió los testeos para COVID en el departamento de Itapúa. Lo que tratamos de hacer un poquitito es extender un poco los testeos ya prácticamente a todos los puntos del distrito. Hoy en día al menos una USF en cada distrito está haciendo el testeo, era principalmente antígeno y a la par también PCR. De acuerdo a las exigencias, si el paciente está con algún cuadro prequirúrgico que se tenga que operar, pacientes con tratamiento oncológico, pacientes que necesitan hacer su PCR, también se están tomando ese tipo de testeos. Entonces se están tomando en todos los puntos del distrito. Tenemos un listado de algunos distritos donde hay dos, tres USF que también están tomando. Y acá verá que es nuestro principal centro de testeo, donde estamos sobrepasando los 500-600 por día. ¿500-600 es el promedio, doctor? Por día acá. Y tenemos más o menos un promedio de 36% de todo lo que tomamos diario que están saliendo positivos acá en toda la región. ¿36%? Sí, ayer por ejemplo tuvimos más de casi 1400 testeos y de esos tenemos 498 positivos. Por un lado porque están dudando y otro porque el día anterior por ejemplo algún familiar dio positivo, entonces los contactos están viniendo a hacerse el testeo también. Y con esta variante al menos lo que estamos viendo es que igual están afectando a la gente que llegaron a inmunizarse, inclusive con la tercera dosis. Pero a diferencia de lo que fue el año pasado, por ejemplo, estamos viendo que hay pacientes o prácticamente asintomáticos con síntomas leves. Entonces esa es la ventaja que estamos viendo ahora con la vacunación masiva que tuvimos. Tanto en el hospital de IPS que en nuestro hospital de referencia en el área respiratoria y también que tiene su polivalente el hospital regional. Estamos teniendo varios personales que están con COVID, están en aislamiento por protocolo. La mayoría por suerte, o como te dije, con síntomas leves o asintomáticos, pero se tiene que cumplir el protocolo de aislamiento que hoy en día ya cambió, que son, si tiene las dos vacunas son nada más que siete días. En las diferentes unidades de salud familiar del departamento de Itapúa se tiene cobertura para lo que es el test de antígeno contra el COVID-19, donde una cantidad importante de personas están dando positivo teniendo en cuenta el aumento de casos en nuestra región.